Vamos a conversar sobre las lluvias. Ayer por la tarde y noche llovió muchísimo. Hay al menos 30 comunidades con afectaciones importantes. El Instituto Meteorológico dice que hoy ingresa una nueva onda y esto podría traer más lluvias al país. Tenemos en línea a Gabriela Chinchilla, del Meteorológico Nacional. Gabriela, muy buenas tardes y muchas gracias por enlazarse. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gabriela, ¿cuál es el fenómeno que va a ingresar al país hoy por la tarde y qué características tiene? Sí, bueno, en realidad tenemos varios fenómenos que nos han estado afectando al país desde el día de ayer. Ayer tuvimos una condición muy lluviosa y muy intensa debido a varios factores. La posición de la zona de convergencia intertropical. También tuvimos suficiente calentamiento, ingreso de humedad y algunas oscilaciones en atmósfera alta que hacen que las precipitaciones sean incluso más fuertes y se hayan tornado intensas, especialmente hacia el sector del Pacífico Central. Hoy conservamos gran parte de todos esos sistemas, la zona de convergencia, tenemos mucho calentamiento el día de hoy, tenemos también ya ingreso de humedad desde temprano, pero sumado a esto tenemos la segunda onda tropical de la temporada, la cual prácticamente ha comenzado ya a generar nubosidad, tormenta eléctrica, lluvias en gran parte del sector de las llanuras del Caribe, no en la costa, sino más bien un poco más interno hacia esa región y también ha empezado a generar aguaceros con tormenta hacia sectores de Alajuela, particularmente entre Ciudad Quesada y la zona también de Palmares, hacia el sur del Valle Central, como Puriscal, el Pacífico Central, varios puntos que están empezando ya a estas primeras horas de la tarde a tener eventos de precipitación. Estamos esperando que esta onda tropical siga avanzando, como normalmente lo hace, desde el este hacia el oeste y vaya saliendo del país ya hasta avanzadas horas de la noche, pudiera ser incluso hasta la madrugada de mañana miércoles. Y mientras esto sucede, pues aunado a todos estos factores que mencionaba anteriormente, hacen que fácilmente tengamos el desarrollo de grandes núcleos de nubosidad con tormenta eléctrica. Y además de esto, tenemos varios puntos que desde las lluvias del día de ayer se han generado ya con cierta saturación de suelo, por lo tanto, pues la vulnerabilidad de esas regiones es aún mayor. Eso justamente le iba a preguntar, nos ha hablado usted de las afectaciones en la zona norte de Alajuela, en el Caribe también. ¿Qué pasa con el Pacífico Central, que es donde ayer teníamos mucho más afectación, al menos 30 comunidades sufrieron inundaciones importantes? ¿Qué pueden esperar los habitantes del Pacífico para hoy en la tarde y noche? Claro, bueno, a nivel del Pacífico Central montañoso, en la zona de Los Santos, ya hemos comenzado a tener nubosidad en desarrollo. Incluso ya tenemos en nuestro detector de tormenta eléctrica eventos de rayería en esa zona. Posiblemente sea en este transcurso de la tarde, en donde la zona de Los Santos y aledaños tenga más actividad lluviosa. Pero una vez pasada, la segunda mitad de la tarde, después de 3, 4 de la tarde y hasta primeras horas de la noche, toda esa actividad lluviosa se comienza a mover, más bien saliendo hacia la costa, que es precisamente una de las regiones más afectadas por el día de ayer en que tuvimos acumulados grandísimos de precipitación. Esto quiere decir entonces que, aunque todavía la región esté bastante despejada, la zona costera del Pacífico Central, se esperan este tipo de precipitaciones fuertes ya en la segunda mitad de la tarde y hasta avanzadas horas de la noche. Gabriela, que el fenómeno se aleje del país en horas de la noche, de la madrugada, no significa que mañana no vaya a llover, porque igual hay condiciones típicas de la estación que podrían traer lluvias. Sí, sí, efectivamente, Natalia, definitivamente, aunque la onda se haya alejado, todavía vamos a seguir con la zona de convergencia intertropical posicionada cercana a nosotros, induciendo humedad desde el sector del Océano Pacífico hacia la costa. Tenemos también el calentamiento matutino, lo que nosotros llamamos efectos locales, que hacen que definitivamente mañana tengamos otra jornada de lluvias. De hecho, en general, la semana se vislumbra bastante lluviosa, no solamente por el tránsito de esta onda, sino por las condiciones en general que tiene el sur de Centroamérica tan inestables. Gabriela, en general, ¿qué tan agresiva se espera que sea esta estación lluviosa, la de este año? Esta estación lluviosa, bueno, los primeros meses no se espera que sean tan activos. Sin embargo, en la segunda mitad de la estación lluviosa, estamos hablando ya después de agosto, septiembre, octubre, incluso noviembre, vamos a tener un repunte de la actividad lluviosa. Y posiblemente ahí sí vamos a ver entonces más el efecto de más ondas tropicales, eventualmente algún tipo de temporal que siempre tenemos en nuestro país, la posibilidad de que se dé la afectación, ya sea por ondas, bajas presiones, disturbios en la atmósfera alta. Ojalá que no sea así, pero eventualmente también el efecto de algún tipo de ciclón tropical que se pase o forme cerca de nuestro país. Así que en general es la segunda mitad de la estación lluviosa la que tiene mayor potencial de volverse más activa y que las lluvias tengan un repunte después de que hemos tenido más bien un inicio bastante atrasado para el Valle Central y Guanacaste. ¿Qué sabemos de la temporada de huracanes de este año? La temporada de huracanes de este año no va a ser tan activa como la del año pasado. El año pasado fue una temporada récord en las que tuvimos más de 30 ciclones tropicales. En esta temporada estamos previendo que sea más activa de lo normal que el promedio, pero no que alcance los valores que tuvimos durante el año pasado. Igualmente es importante recordar que aunque la temporada sea moderada, sea menos activa de lo normal o más, independientemente de esta situación, no es necesario que tengamos muchos ciclones tropicales para que Costa Rica eventualmente se vea afectado por alguno de ellos. Hemos tenido en algunos casos eventos ni siquiera llegan a la categoría de huracán como tormentas tropicales o depresiones o incluso sistemas de baja presión que nos han generado temporales o eventos de lluvia mucho más significativos y con una mayor cantidad de pérdidas bastante cuantiosas respecto a uno que sea más fuerte. Entonces, lo principal es estar preparado, conocer los sectores que son vulnerables a inundaciones, deslizamientos para cualquier eventualidad. Justamente eso. Esa era mi última consulta, Gabriela. Nunca están más las recomendaciones básicas que deben seguir las personas, principalmente quienes viven, lo que decía usted, en lugares propensos a inundaciones y demás. Sí, sí, así es. Eso es muy importante. Y también estar informados, Natalia. Cada persona conoce su localidad, si tiene un río cerca, si tiene una zona que frecuentemente tiene deslizamientos. Cada comunidad sabe más o menos cuáles son los lugares y la vulnerabilidad que cada uno tiene. Pero también es muy importante estar informados e informarse por medio de las fuentes oficiales. Debemos recordar que fuentes oficiales desde el punto de vista de meteorología, pues es el IMN, el Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias, también con las alertas que emite y con la información que normalmente se pone en nuestras respectivas web y también en nuestras redes sociales. Eso es muy importante, mantenerse informado y no hacer caso eventualmente de noticias que circulan por redes sociales y demás que son falsas y lo único que hacen pues es aumentar el miedo y la incertidumbre en la población. Ustedes periódicamente, bueno, diariamente, en realidad están actualizando las redes sociales, inclusive del Instituto Meteorológico, con los pronósticos y también con las advertencias. Sí, así es, efectivamente. Nosotros tenemos un protocolo que se sigue estrictamente dependiendo de cada uno de los sistemas que tenemos. siempre tenemos el seguimiento ya sea de ondas tropicales, la formación de ciclones tropicales y demás y de acuerdo al protocolo se emiten eventualmente avisos meteorológicos o si el evento es mucho más grande, informes meteorológicos. Y toda esta información se pone a disposición de la población en la página web del IMN y inmediatamente también se suben a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Muchísimas gracias, Gabriela, por toda la información y a todos los televidentes a estar atentos del Facebook, del Instituto Meteorológico Nacional y también de la Comisión Nacional de Emergencias. Las alertas y los pronósticos se actualizan a cada instante realmente. Muchísimas gracias. Así es, con mucho gusto, Natal.